Un saludo muy especial a todos los padres de familia y los estudiantes que integran la familia Tomás. Quiero decirles con mucho agrado que ya ha asistido al colegio el grupo número uno, los estudiantes de preescolar hasta grado cuarto. El grupo número dos, los estudiantes de grado quinto hasta grado séptimo también han venido al colegio. Pero debo decirles que nosotros atendiendo al tercer pico de la pandemia, es importante que este grupo número tres, los estudiantes de grado octavo a grado once, permanezcan en casa. De tal manera que queda suspendido en este momento el plan de alternancia hasta finalizar el mes. Cuando iniciemos el mes de mayo, van a estar este tercer grupo, los estudiantes de grado octavo hasta grado once, por dos semanas consecutivas de la institución. De tal manera que terminando estas dos semanas, podamos dar inicio a la fase número dos, que va a ser los estudiantes de primaria y los estudiantes de bachillerato, donde van a asistir una semana cada uno. Una semana los estudiantes de preescolar y primaria. Regresan a sus casas a clases sincrónicas en línea y asisten los estudiantes de bachillerato, los estudiantes de grado sexto a grado once. Es importante que nos cuidemos. Cuenten con nosotros. En este mundo de incertidumbres, el Colegio Santo Tomás de Aquino está atento para resolverlas. Gracias por su apoyo y espero también que nos entiendan. Cuídense mucho y recuerden que soy Tomasino y me estoy.